Ese hombre que tú ves ahí Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Navigoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Es un payaso, es un payaso Es un payaso fanidoso Que me llena de dolor Música Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, rencoroso, ya no te quiero más Tú me engañaste y me traicionaste Te desayunaste, no te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no, yo no, no No, no Tú me engañaste y me traicionaste Ay, no te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va Ya que no tienes la hombría de saludarme Yo tendré la cortesía Yo tendré la cortesía de presentarme es un gusto Yo soy una amiga y ya veo que él no te ha hablado de mí Qué sorpresa inesperada El encontrarte Había pasado por alto El mencionarte pues no te veía desde hace algún tiempo Y por eso es que yo no le he hablado de ti Veo que tienes problemas de sinceridad Este no es el momento, tampoco el lugar Yo soy ella merece saber la verdad Dile, dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Confiesa en ella lo que me decías Cuando fue Anoche me acabo haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabo Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella si quiere quedarse Después de enterarse quién soy Para ti Dile, dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Confiesa en ella lo que me decías Cuando fue Anoche me acabo haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabo Que no es culpa de ella ni mía Que es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Contécale a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Confiesalo Confiesalo, ya díselo Confiesalo, ya díselo No mientas más Para que la negara todo No es el momento ni el lugar No entiendo por qué quiere estar atento Esto no es lo que tú piensas Son tus celos que te enferman Creo que estás equivocada Contécale a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Ese hombre que tú vas ahí Anoche conmigo durmió Se quedó No es el momento ni el lugar No entiendo por qué quieres hablar Evitemos una escena No quiero tener problemas Eso que piensas no es cierto No es lo que tú piensas India No es lo que tú piensas Ay Víctor por favor No más Llega la hora de la venta No confundas lo que ves Eso trae la realidad Hay que decir la verdad ahora Simplemente es un amigo Y no quise dejarla sola Llega la hora de la venta Eres un necio Un estúpido e ingreído Te guardas de tus mentiras Que no te salió pormigo Llega más Si pudieras borrarlo Arreglarlo Arreglarlo Volver atrás Hay que decir la verdad No domine mis pasiones No me pude controlar Eres un payaso Mentiroso Conidos y caprichoso Hay que decir la verdad Llega la hora Llega la hora Llega la hora Llega la hora De la verdad Escuchame Tu vida es pobrecida Por favor Y somos víctimas las dos Perdóname Víctimas las dos No lo vuelvo a hacer Que ganas de no verte nunca más aunque me muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Qué ganas de no verte nunca más Ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Esta mujer de carne y grueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas de no verte nunca más Que lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Qué ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Esta mujer de carne y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte aunque me muera Sin ti me siento nueva y tan entera Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Nada más Qué ganas de no verte nunca más Nunca más Qué ganas de no verte nunca más Yo te pido del favor Que te busques otro amor Que te consenta Qué ganas de no verte nunca más No Qué ganas de no verte nunca más No Ganas Ganas Yo tengo ganas De que te vayas No quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo Nada, nada, nada Ya no te quiero Que ganas de no verte nunca más No Que ganas de no verte nunca más Fuiste una mentira, un engaño en mi vida Pero a otro le daré mi amor Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Con él me siento nueva, tan entera Aunque me muera, no quiero verte más Dicen que soy La maldición de tu vida Obsesión que te domina Destructora de tu honor Dicen que soy Gata negra y mala suerte Que has secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo embrujado Que soy fruto envenenado Morte al error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Personera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Una flor muy engañosa Una flor muy engañosa Mucha espina Poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Lo peor que te ha pasado Yo te tengo embrujado Yo te tengo embrujado Que soy fruto envenenado Morte al error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Personera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titánico de tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Canta negrima la suerte Que te encuentro en tu mente Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Personera Esquitera Paquetera Que crea lo que quiera Poca rosa Poca rosa Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Poca rosa Poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dice Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa La, 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 la Mucha espina Poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Poca rosa Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh No pienses Que voy a pelear Por él Ni sueñes Que voy a luchar Por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será 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 Que al pasar De los años Tú descubras Su engaño Y como un alma Envena Vivas al fin Moribunda De amor Moribunda De amor Mientras yo me frío Ni pienses Que voy a sufrir Por él Ni sueñes Que voy a llorar Por él Yo te lo regalo Y llévatelo lejos Eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será 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 Que al pasar De los años Tú descubras Su engaño Y como un alma Envena Vivas al fin Moribunda De amor Moribunda Moribunda De amor Mientras yo me frío Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú me has liberado De la falsedad Juego 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 Ahora es todo tuyo Más Nunca te olvides Que el que juega Con fuego Se puede Quemar Mi mayor venganza será, será Que descubra su engaño y te des cuenta Que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será, será Que te quedas con él, será mi mayor venganza Venganza, mi mayor venganza será Que te quedas con él y sufras como sufrido Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Llévate a lo lejos, él es mala suerte Él es traicionero y yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Mientras yo me río Y pienses que voy a pelear por él Y sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Eres mala suerte, eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza será, será Que te quedes con él Que estúpida te ves, será ingenuidad Hay cosas en la vida que no se pueden aceptar Más estúpida serás si no sabes renunciar Hay amores tan inútiles y que hacen daño Yo fui estúpida también, estúpida como nunca Hablándole al espejo y no a la persona justa Y más estúpida serás si un día tú te rindes Ya sabes que él te habla siempre Te jura y miente siempre Y te mentirá siempre Y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor Que estúpida tú eres Tú quieres arriesgar Entre poesías soñando Y así no vas a despertar Si te dije por ironía Sé que lawn o en tu tarea se vuelo Se trate volar muy alto Para tocar el cielo Y que estúpida te ves Siempre con excusas Deestuda frente al espejo y no Con la persona justa Y por estupidad que eres, hasta tú misma te mientes Él se siente satisfecho, sabes que ha mentido y miente Te mentirás siempre, y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre, y será así por siempre Ha llegado el momento, que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas amor yo no soy, estupidad, estupidad Libra pero para siempre, ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy mi amor Una estupidad No serás una estupidad Sabes bien que te mientes Cambia hoy para siempre Sabes que ha mentido y miente Y te mentirás siempre, y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre, y será así por siempre Ha llegado el momento, que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estupidad Una estupidad Hola, feliz cumpleaños ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está ahí ¿Y qué pasó? Te lo dije, como siempre Bueno, cualquier cosa nos llamas ¿Ok? Nos vemos Bye Aló Hola mi amor ¿Cuándo vienes? Pero por qué no vas a venir si sabes que me prometiste Dios mío, cada vez que quiero que estés aquí Y me dejas, me dejas pensando A mí, ya no me da la gana Que te empafes de mi cuerpo De ser tuya cuando quieras A mí, hoy no me da la gana Que me uses y que abuses De mi amor como si nada A mí, ya no me da la gana Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera A mí, hoy no me da la gana De esperar por tu llamada Y vivir encarcelada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Hoy, ya no me dueles nada El tiempo compartido Ha sido mi experiencia Hoy, no siento la vergüenza De gritarle a todo el mundo Que viví enamorada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y llorar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Perdón 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 Lo nuestro no va más Lo nuestro no va más Hasta aquí llegó Lo nuestro no puede ser Se me hace sufrir Me cansé de ser la otra Me cansé Ya yo me cansé Hasta aquí llegó Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Ya no Ya no Ya no Ya no Ay, ya me cansé Ay, ya me cansé Se acabó Se acabó Se acabó Lo nuestro no va Ya no Hasta aquí llegó Me cansé de ser segunda Y que te empapes de mi cuerpo Se acabó Se acabó Ya no quiero más Lo nuestro no va Ya no puedo más Hasta aquí llegó Me cansé de tanta espera Y de hacer lo que tú quieras Ya me cansé Ay, búscate a otra Ya no puedo más Ya no quiero más Ya no puedo más Ya no quiero más Ya no puedo más Ya me cansé Ya me cansé Aye, búscate ¡Si me cansé! Ya no quiero más Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Hasta aquí llegó Me cansé de esperar por tu llamada Y viví Encarcelada, ya me cansé Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Si no lo decidiste Te enfrento y me alejo Tu opinas es decirte Que el tiempo que ha durado no es tu amor Tú me hiciste feliz Y en miedo te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero al morir Sobre todas las cosas No te quiero al morir Y no te quiero al morir No te quiero al morir Encuentré lo más hermoso Que ha vivido contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Así que no lo decidiste No comprendo ni alejo Tu fin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en medio te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Te quiero al morir Sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Nunca lo olvidó Nunca se olvida Nunca se olvida Nunca se olvida Nuestro amor Nunca lo olvidó Nunca, nunca, nunca Nunca te olvido 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 Conec apenas te olvido Nos soñando Nuestro amor Morte al error, que vas a pagar muy caro Dicen que soy, traicionera y muy mala Dicen que soy, una cobra disfrazada Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Pues si tú quieres saberlo Dicen que soy, tu montana envenenada Dicen que soy, el titán entre tu alma Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Y si tú quieres saberlo Dicen que soy, una flor muy engañosa Mucha espina, poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy, lo peor que te ha pasado Que yo te tengo embrujado Que soy fruto enverenado Morte al error, que vas a pagar muy caro Dicen que soy, traicionera y muy mala Dicen que soy, una cobra disfrazada Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy, tu montana envenenada Dicen que soy, el titán entre tu alma Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy, lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Canta negrima la suerte Que te encuentro en tu mente Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Tres solera Esquicera Paquetera Que crea lo que quiera Poca rosa Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Poca rosa Y poca cosa Poca rosa Y poca rosa Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy No me importa lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Que soy dominante Que soy arrogante Esquicera Y a mí no me importa Y a mí no me importa La, 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 la Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Y poca cosa Y a mí no me importa lo que hablen de mí Y a mí no me importa lo que hablen de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh ¡Gracias!